La ciudad se viste de navidad y usted también y le deseamos siempre lo mejor en imagen televisión y las atracciones ya arrancaron como en Tlaquepaque donde ya fue inaugurada la pista de hielo. Ya se encuentra lista y funcionando la pista de hielo en San Pedro Tlaquepaque. A pesar de que es el primer día, las filas de personas que buscaban disfrutar de la atracción ya se miraba. Me hace muy padre, muy bonito todo. Siempre con el árbol, pero ahora con la puta, más bonito. La pista está abierta para todos, desde los más chicos hasta los más grandes. Oye, ¿ya estás lista para patinar? Sí. ¿Te gusta patinar? Oye, ¿y si sabes o te vas a enseñar tú también? Voy a hacer ya. Está buena, está buena para ser gratis, está muy buena. Con horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 10 de la noche, todos los días hasta el 14 de enero, incluyendo los días festivos, la pista estará disponible. El acceso es gratuito, únicamente hay que llenar una carta responsiva de que te va a hacer cargo de tanto el menor que vas a dejar o de tu perteneciente a la persona que va a entrar. Así que usted ya lo sabe, hasta el 14 de enero va a poder disfrutar de esta gran pista de hielo instalada aquí en el centro de San Pedro Tlaquepaque. En las imágenes Mauro Ramos, para Imagen Kevin Esqueda.